Hola, buenos días, me llamo Youssef, voy a proceder a haceros la explicación del servicio de controlador de proveedores, ¿de acuerdo? Puede que mis compañeros ya os hayan explicado un poco por encima qué quiere decir este servicio o de qué trata, pero yo lo que voy a hacer es haceros la explicación exhaustiva y más en profundo de qué trata y qué realizamos por nuestra parte en este servicio. Puede que vosotros hayáis tenido alguna empresa que os haya prestado un servicio y que no lo haya hecho bien o puede que no, puede que la empresa os haya ofrecido el servicio, lo haya cumplido con los objetivos y con lo pactado, pero lo que se enfoca este servicio es para controlar, supervisar y mirar si se está diciendo bien el servicio prestado de parte de la empresa que tengáis contratada. ¿Qué es este servicio? Este servicio se trata de auditoría de contratos. Lo que vamos a hacer nosotros es mirarnos los contratos que tengáis con una empresa que os preste determinado servicio, vea ser basuras, limpieza de la calle, limpieza de la escuela, limpieza del propio ayuntamiento, el que sea que queráis que nosotros auditemos y estudiemos y veremos y miremos si se está haciendo bien el servicio, ¿de acuerdo? Y a partir de allí es revisar y verificar que se esté haciendo bien el servicio prestado. A partir de allí nuestro lema o nuestro eslogan en este servicio es favorecer la ejecución correcta de los contratos. Si hay un contrato y está pactado hacer determinado servicio, hacerlo bien se tiene que cumplir. Nosotros revisamos si ese servicio se cumple con rigoridad. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros en primer paso es sentarnos con vosotros y hablarlo porque al fin y al cabo es hablar con detenimiento lo que queramos que nosotros supervisemos y a partir de ahí nosotros ya vamos a empezar con nuestro trabajo real, ¿de acuerdo? que es a partir del segundo punto que es la supervisión de pliegos de contratación. Eso se trata de leernos el contrato exhaustivamente viendo qué servicio os presta la empresa y a partir de allí nosotros vamos a estudiar las penalizaciones que se le va a aplicar a dicha empresa o a dicho proveedor si no cumple con sus objetivos pactados en el contrato. A partir de allí cuando ya tengamos todo el estudio del contrato vamos a definir los indicadores de rendimiento o KPIs. En este caso gracias al estudio del contrato vamos a definir los indicadores que por ejemplo pongamos la recogida de basuras. Si hay el 80% gracias al estudio que hayamos hecho un 80% por encima será positivo pero si la labor que está haciendo la empresa contratada es menor o inferior al 80% será negativo y se le tendrá que dar un toque avisarle o en caso extremo si lo está haciendo muy mal daros la posibilidad de rescindir el contrato si se pudiese y entonces buscar otra solución a ese servicio o otra empresa. Después de definir los indicadores de rendimiento nosotros hacemos un seguimiento de la empresa contratado. Se mira cómo se mira cómo se hace, se mira cómo está realizando la labor y si lo está haciendo bien entonces que siga así pero nosotros siempre intentamos mirar cómo se puede mejorar el servicio pero si se está haciendo mal entonces habrá que intervenir con protocolos de actuación y podremos llegar a un entendimiento o una solución gracias a la supervisión que hayamos hecho. Y luego el quinto punto y el importante es informar y reportar. Nosotros todo lo que tengamos o lo que encontremos ya sea bueno o malo os lo vamos a reportar y os vamos a decir cómo se está realizando el trabajo y depende de cómo lo veáis vosotros ya se decide si seguir con esta empresa que os está prestando el servicio o cambiarla o en este caso darle un toque para que mejore su servicio. ¿Qué trabajo hacemos desde nuestra parte? Nuestra parte hacemos auditoría de contratos que tengáis con dicha empresa que os presta el servicio. Después de eso verificamos el servicio haciendo el estudio de contrato, definiendo los indicadores de rendimiento como ya has dicho en la anterior diapositiva y a partir de allí cuando esté todo el trabajo arduo o bruto hecho vamos a daros posibles soluciones. Aunque ya se esté haciendo bien al trabajo siempre hay margen de mejora. Entonces nosotros vamos a dar soluciones para mejorar el servicio. Por ejemplo en el servicio de recogida a basuras tenemos un acuerdo estrecho con una empresa que presta sensores de movimiento que se les pueden aplicar a los contenedores de basura para ver si se recogen o no realmente la basura. Si se mueve el contenedor se quiere decir que ya ha pasado el camión de la basura y habrá recogido el contenedor en sí. Eso sería un tema aparte. Lo podemos ofrecer con otros servicios. Tenemos otros servicios que tenemos en acuerdos con otras empresas. Pero aparte de eso lo más importante es la reducción de costes. Y también tenemos contenido adicional que en años sucesivos podemos haceros nosotros la redacción de pliegos de la licitación. También os reportamos con información fideligna con datos, imágenes, notas de prensa. Y el tercer punto y muy importante es el apoyo con datos para proyectos europeos y la redacción de planes directores. Pero aparte de eso tenemos otro servicio que es paralelo a este que es el cumplimiento con la agenda urbana de la Unión Europea 2030. Y en este caso os da acceso a subvenciones europeas y a proyectos europeos. Beneficios de nuestro servicio. Lo que yo remarco más en nuestro servicio que tiene beneficio es que dais buena imagen y responsabilidad del municipio por la gestión pública y también que al fin y al cabo para lo que está el ayuntamiento es mejorar el servicio para los habitantes del propio municipio. Que se reduzcan los impuestos y se dé un buen servicio a partir de eso. Pero también hay otros beneficios que son igual de importantes pero yo he remarcado los anteriores porque son los más importantes. La eficiencia del cumplimiento de los objetivos que al fin y al cabo si hay una contratación y se paga por ese contrato entonces que se cumpla y haga que hay un buen desembolso en él. También que el concejal podrá digamos prestar su atención a otros aspectos de la gestión pública porque en este ámbito vamos a estar nosotros muy encima y controlándolo por nuestra parte. Y también la agilidad en los contratos administrativos y esos serían los beneficios que presta este servicio. Cualquier información nos contactáis y quedamos a vuestra disposición. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por escucharme y esperemos contactar lo más pronto posible.